En la Ciudad de México se han realizado recorridos por diversos puntos de alcoholímetros del programa Conduce sin Alcohol, que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, el cual se desarrolla con calma y en orden. Los puntos visitados en la noche del 23 y en los primeros minutos del martes 24 de diciembre fueron en las alcaldías Venustiano Carranza, en Avenida Congreso de la Unión y Eje 2 Norte, cerca de la estación del Metro Canal del Norte, y Azcapotzalco, en Camarones, casi esquina con Cuitláhuac, donde la revisión se realizó de manera tranquila y los automovilistas resignados respondían a la pregunta del oficial, ¿bebió usted? En el primer punto se detectaron a dos conductores que declararon haber bebido una sola copa, y otro incluso traía una cerveza. Ambos pasaron la prueba del alcoholímetro y se les regresó su licencia y continuaron su camino. Sin embargo, en el segundo punto, un automovilista no pasó la prueba, que es 0.40 puntos que marca el aparato de prueba que tiene una piteta para que sople el conductor, en presunto estado de ebriedad, y si lo rebasa es sujeto a detención. Esta persona, un varón de 44 años de edad, tuvo que seguir el procedimiento que fue pasar con el médico legista, que en este punto era una doctora, y luego con el juez cívico, para remitirlo al Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como el Torito. En el Torito, el infractor que cometió una falta administrativa pasará de 20 a 36 horas, lo que determina el juez cívico, y su automóvil, como venía solo, fue arrastrado por la grúa a un corralón. El subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Pablo Vázquez Camacho, detalló que a 11 días de que inició el operativo decembrino, que consiste en verificar los puntos de revisión del alcoholímetro las 24 horas del día, y que empezó desde el pasado 12 de diciembre y que concluirá el 6 de enero de 2020, se ha desarrollado muy bien. Indicó que para la colocación de los puntos de revisión del alcoholímetro, se privilegia tener una cobertura territorial más amplia, y con la Secretaría de Movilidad, se tiene información de los puntos donde se registra la mayor parte de accidentes.